No, 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 está equivocado A mí nada más, yo he visto solo que a mí por fumar un cigarrillo Me ha pedido DNI y me ha callado, nada más, yo he visto eso Y ahí, y tú sabes muy bien Así que nada, ya, sigue, 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 sigue Procésame hermano, ya, dame la cana Ay, Dios, me llega el pincho, men ¿Qué fue? Roca, me estaba llamando Concha de tu madre, ¿a qué fue con mi primo, ah? ¿Otra vez la misma huevada? ¿Quiere que te metete a roda, no concha de tu madre? Dice mi primo que lo está jodiendo, dice, ¿qué fue? ¿Qué fue, pe, concha de tu madre? Huevón, tú, no te vas a meter a roda, así como tu colocha, huevonazo Pa huevón, mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? No, 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 se cae de mierda No, no te quiero pegar, huevón ¡Vamos, chate, pe, concha de madre! Oye, ¿qué? Está huevo, uno A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está el perro, conchón ¡ shot! Ya, tranqui, 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 tranqui ¡Ay, qué fue con mi primo, papi! Otra vez, tú gente está aquí de los jodos, de perro, malo Oye, o chambita, ¿qué tú chulas, huevón? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A la firme de chompita roja mucho llora a causa Ya, a ver chicos, cállense, 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 chupita roja Rata, rata, vamos a otro lado Te sigo pez, pero las polas que no vayan Muchos vagos conches, miren, vayan a trabajar, carajo No tienen que trabajar, que chuche, carajo Están acá hueleando mierdas Hijo, hijo, maneja Oye, escucho, ¿me sigues o no? Sí, sí, hijo, al toque, el carro, maneja, carajo ¿Cómo así todo manejar, buen puto, esta cara? Para que veas, imbécil, ¿y tu hijo qué hace? Al toque, ingeniero ¿Qué fue? ¿Qué chucha qué? La roca es famosa, pecao O sea, es que la roca, hijo Es, puta, es actor Se ve un conocidazo Sí, pero esta roca es más miso que, puta, el chavo el ocho Estaba con mi mamá también, la he pasado ¿Qué chucha? ¿Qué fue? Sí, estamos ahí, estamos Luego le preguntamos ya, de repente eres tu viejo, ¿no? Estamos acá, acabamos de risa Oh my god Yara, ¿qué fue? ¿Rapos Furiosos? Miren ese, miren ese Yara, causa Tanta gente, men ¿Qué chucha? Hasta el mecánico ¿Qué chucha? 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 Mira, eres mi hijito, el otro es el ingeniero, el ingeniero bailarín, papi Ah, es tu caso, es tu caso Oye, papi, no Oye, mi rey, mi rey Cienes, cienes, cienes ¿Cómo vas a tener un ingeniero escenati, pep, mi rey? No seas pendejo, pep, papi Oye, baila, pep, baila Mi ingeniero baila, ingeniero baila Baila, hijo Mira Mira, ¿ya ves? ¿Qué vas a ver, perro, boca? Es bailarín Ya, ya, mucho, mucho, ya Ya ves, es bailarín, es tranquilo, nomás Mira, yo no sé quién es tu gente, pero acá veo gente, gente de peso, mi rey, de verdad Papi, pero gente de Toretto, pep, huevo, en el ingenio A ver Ope, ese Toretto está más estirado, huevo, que mi gambi, ¿qué fue? Ope, ope, ¿cómo? Ope, vamos a matar respeto así, te huevo Pachucho, ¿qué pasa? Ya, ya, dale, hablo con mi primo, lo que De verdad, Roca, a mí me jode que todos los días, puta, me despierte y mi primo me mande mil mensajes y me diga Uy, huevo, puta madre, la rumba, lo que te ve Entonces, me llega el pincho, pep No, yo no, yo no, yo no, yo no te veo Tiene 30 años, la apesta en la bola, carajo, no puedes cuidarse a la Vä** Vamos a ver como que sos, oye, que se me majare, que pasa si yo me empiezo a insultar Tu pehuegón, te sabés, eres otro no? Oye, eres otro no? Y quien eres tu huevón, puta, ni siquiera nunca te he visto huevón Que hablas? Oye, escucha, oye, oye, tu, oye, pelado, escúchame, tu no te metas, que hable en la roca con mi primo Apagate, apagate, que fue? No, yo me corre, yo llego huevón, allá Sandy y me dicen Puta, cualquier payaso viene acá, que empieza a hablar huevas así huevón Y yo paso y digo, oh, puta, huele a caca por acá, por eso, dije eso, peh Ah, ya, oye, por cierto, tu empezaste primero, déjate huevado Oye, tu empezaste, yo dije tranquilo, oye Ya, oye, burro, no me empezaste, no sé que empezó Ya, oye, hemos venido acá para que ustedes, puta, rellenen sus cosas, no para estar peleando, por favor, ya? Muy bien, mirá, sabes, sabes qué? Acá la broma que es el de Polo Café y Chompita, a la mierda, agarré Ya, una mecha de 30 huevadas acá, os aparezco sin Polo, peh, a la firme A ver, se acaba, desahuérense, desahuérense, desahuérense A tiro, a tiro, a tiro, a tiro, pistola, a tiro, chompita, diré que no tienes pistola No, puño no, papi, así va a decir nomás de frente huevosa, pistola, pistola 3, 2, 1, GO! ¡bTech h therefore to be the Oye! ¡Oh, Her kalo gaspilo! Y Прולado Si, si Wow! ¡Oh, Gallery! AK ¡Oh, Europp! Uy, Papá, lo quayón Oh, My God, mira eso tan팁 ikke Patory Oye, guarda esa huevada. Oye, guarda esa huevada, mano Agu gratis, detrás, de près? Oye, que fue? ¡SE CAYIO! este cuchillo no esta bailando mira oye deja de bailar causa hay un bebito aca mira el bebito con ese daño ay conchet no lo haces hoy hijo no las cansan pendejos que fue hola oye Andrés Sala perdoname hijito como esta hola mi red no murió nadie no murió nadie no pasa nada 2 mil 2 mil no tengo pero ahorita le doy le animo al otro viste que es ah este eduardo eduardo tiene 2 mil ahí que fue no puedo fumar que que no puedo fumar que fue jefe voy a fumar jefe oye que fue que haces que haces que haces que haces estoy fumando que fue que fue que pasó jefe que pasó jefe que pasó jefe que pasó jefe no 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 men de verdad nada que ver mi rey jose bravo si hay dos muertos claramente te tiene que pedir men me ha pedido a mí nada más entiendes o entiendes sólo me ha pedido a mi identificación no ha pedido a nadie más si me hubiera pedido a mí o si me hubiera dado cuenta que hubiera pedido además hubiera eliminado el arma men porque el arma sólo fue para intimidar nada más no pero mi rey o sea como le digo chicos los policías normalmente un troteo tienen derecho a identificar pero así va a ser que más si van a ser realmente a mí tienen que pedir tenía todos papi ya te lo di hermano te lo tiré guava y ya no me lo estás pidiendo yo no sé recoger la ayuda dejó ahí no lo tengo no lo tengo no lo tengo lo tiene pues no le digo chicos pero esa es la vaina pues o sea mente supone que puta si vas a pedir a todos nada más mi rey sólo pido un poco más de un poco más de repente de de rolleo nada más de papi qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó cuál es tu nombre muchacho cuál ok y no he visto a mí me metió al carro y en mi mayor a la comisaría así no 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 está equivocado a mí nada más yo he visto sólo que a mí por fumar un cigarrillo me ha pedido dni y más callado nada más yo he visto eso y ahí y tú sabes muy bien así que nada ya sigue 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 procesa mi hermano ya la me la cana me llega el pincho no puede callar sin fundamento men ay dios ay dios me llega el pincho men ay aguanta ahí mire todavía existe no puedo creer existe todavía gente en pleno 2021 que no se suscribe qué va a hacer nos está mirando uno y mira pero pueden suscribirse a toxicadota de manera online por supuesto por supuesto pero no nos contacta pues eso ponte las pilas crack ponte las pilas